Primero vamos a ir a Villa Liberación, el senador anda supervisando para después ejecutar un plan de trabajo Villa Liberación, los platanitos, los arroces y si posteriormente la agenda del senador nos da tiempo llegaremos hacia los quemados ¿Vamos para allá? ¡Nos vemos! Hicimos un recorrido por la ciudad, provincia completa y muchos de los municipios ¿Cómo usted vio lo que aconteció durante la pequeña tormenta Frey y lo que usted pudo notar en la provincia? Bueno, primero contactar a la gente, preguntarle a la gente cómo pasaron esos días de lluvia Gracias a Dios la provincia de Monseñor Noel, por lo que hemos visto, todo ha estado tranquilo Pero hay cosas que hay que ponerle énfasis, hay que ponerle atención, 9-11 Como es la cloaca de allá de Villa Liberación Estuvimos por allá Lo del río Yuna, por ahí por los platanitos Que ya el río no encuentra por dónde correr Y ahora hemos llegado aquí, a Arroyo Toro Y vemos esta policlínica o clínica rural que está detrás de nosotros Y a esta hora, a esta hora que son las 4 y 20 minutos de la tarde Está cerrada Y no hay un médico y una enfermera O sea, si se enferma alguien, ¿qué va a pasar? Entonces yo creo que hay que ponerle atención a eso Hay que adecuarla, que se vea decente Y en segundo lugar también, poner otra enfermera o otro doctor Para que se turnen Para cuidar la salud de esta comunidad Señores, la salud tiene que estar por encima de partidos políticos De colores, de creencias religiosas, de todo La salud es vital Entonces debemos de preocuparnos por esto Y todas las que estén en este estado Así que yo lo pido con mucho respeto A las autoridades de salud Para que vengamos auxilio de este tipo de situación Bueno, pues nada, muchísimas gracias Ya hicimos un recorrido completo Gracias, senador Siempre preocupado por la provincia Gracias a ustedes Seguimos